¿Cómo estás? Te habla Marimeira Cardona de MarimeiraCardona.com. En este momento vamos a trabajar, no te quieres pesar, compras ropa de talla más grande, no quieres ver una pesa a tu lado, no te quieres parar frente al espejo, te estás comprando ropa más grande, entonces es que estás en un estado de negación de la obesidad o negación, primero viene el sobrepeso y luego viene la obesidad. Este es el tema que vamos a hablar hoy, es un tema que me parece que es importante entender que la negación es el primer factor que te impide bajar de peso, mientras estés en ese estado de negación no vas a bajar de peso porque hay algo en ti que no lo vas a aceptar, vas a decir no, es que yo no estoy gorda, yo estoy bien, es que no, es que yo, y además no te quieres mirar en el espejo, además usas la ropa ancha y pues ¿cuál es el problema? Ninguno. Definitivamente la obesidad, el sobrepeso, primero es el sobrepeso, es que tengo unos kilitos de más, pero luego viene la obesidad que ya no tienes unos kilitos de más, que ya te vas ensanchando y es un problema, estaba investigando y se llama la foctorexia, negación de tener peso, no sabía que se llamaba foctorexia, miren, a veces es rico, es rico averiguar, es rico investigar porque de verdad que aprendo muchísimo. Bueno, te invito a que compartas el video, son las 11, ay no, miren mi 11 y 11, se me pasó, pero yo creo que sí empecé el video en el horario oportuno. Hola. Bueno, me ayudas a compartir el video, por favor, vamos a ver, bueno, voy a compartir el video para las personas, si ves que alguien está comprando un pantalón de una talla más, una camisa de una talla más, si ves que hay alguien en tu familia que está tendiendo a sobrepeso, a la obesidad, por favor, comparte este video, de verdad que estamos, la intención es, yo he sufrido mucho con la parte del sobrepeso y quiero contribuir con información, digamos, que pueda ayudar a las personas. Aquí estoy compartiendo el video. Bueno, ay, Dios mío, compartir. Oh my God, listo. Vamos a trabajar. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, Martín, Vane, 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 Elizabeth Ponsa, hola, Juan Fernando, y María Imelda Cardona, acaba de compartir, bravo. Voy a bajar esta pantalla que me veo como en el cielo. Soy en el cielo. Mi Lupita Bella, bravo. Listo, voy a empezar, me voy a concentrar en el tema y después de que termine el tema, entonces, leo los comentarios, por favor, háganme todas las preguntas que quieran sobre el tema, pregúntenme cómo soluciono el problema, cómo hago, o si de pronto estoy, perdón, se me entró algo, o si de pronto no estoy siendo clara, o, en fin, cualquier comentario que me quieran escribir, por favor, se los agradezco. Y al final de decir el tema, entonces me voy a preguntar, ¿qué aprendiste? Te recomiendo que tengas una libreta con un lápiz, porque esto es una clase, esto es una clase, una clase magistral sobre obesidad. ¿Estás comprando ropa ancha? ¿No te quieres pesar? ¿No aceptas que estás en sobrepeso? ¿No te miras en el espejo? Cuando te tomas una foto, te pones detrás de los otros, o haces así. Y ahí mismo, ¡pum! Esconde hasta lo que no está escondido. Listo, vamos a hablar. La negación del sobrepeso y la negación de la obesidad. La negación es, no sé si han escuchado o han visto lo que es alcohólicos anónimos. ¿Alguien ha escuchado lo que es alcohólicos anónimos? En alcohólicos anónimos hay 12 pasos para la recuperación. Yo creo que si tomo la obesidad como un problema... Buenos días, niñas. Muy buenos días. Gracias. Mira, voy a abordarlo desde la perspectiva como si la obesidad... Sobrepeso y obesidad es un problema, es una enfermedad. Y el alcoholismo también es una enfermedad. Las dos son enfermedades. Lo que pasa es que científicamente todavía no han dicho, sí, es una enfermedad y requiere de ayuda o no. Lo que pasa es que por ahora, digamos que no está reconocido de que es una enfermedad. Pero sí es una enfermedad y vamos a ir avanzando en el tema. Pero hoy te voy a hablar de la negación del sobrepeso y la obesidad. La negación es el primer factor que impide bajar de peso. Es como un alcohólico. El alcohólico dice, no, es que yo no soy borracho. Yo el día que quiera dejar el licor, ¿sabe qué? Lo dejo. Y más borracho que ni pa' qué. Y entonces toma por la noche y por la mañana dice, no, deme otro aguardiente que yo me lo tomo. Y yo el día que quiera dejar el guaro, lo dejo. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero él no es, él está en un estado de negación. Es lo mismo, no es que para qué me voy a pesar. Eso es bobada pesarme. No, pues mejor voy a la tienda y me compro una blusita más ancha que no se me vean estos hombros para no verme que estoy con él, que se me están saliendo los gordos. Más bien hago a esto. Y el borracho tampoco acepta que tiene un problema de alcoholismo. El gordo tampoco acepta que tiene un problema de gordura porque no lo quiere aceptar. Está en estado de negación. Y eso es un estado emocional. Es un estado de, digamos, que no lo acepto, no me interesa, el tema ni siquiera me interesa. Y, por ejemplo, nada más ayer me decía, ay, vale, mira, ¿cómo se le ocurre hacer ese video con esa faja? Que no le servía la faja. A mí me daría pena hacer eso. Yo no me pondría en ese ridículo de ponerme una faja delante de todo el mundo y decir, ay, estoy contento, me abandoné. Pues, por eso lo hice, porque precisamente yo estaba en estado de negación. Entonces, la negación es el primer factor que te impide bajar de peso. Es un mecanismo mucho más frecuente de lo que te imaginas. Se llama la fotorexia negar tener sobrepeso. No sabía que se llamaba fotorexia. O sea, bueno, cada día estoy aprendiendo más. Entonces, me gustaría que te preguntaras, ¿será que yo estoy en estado de negación? O puede ser, estás en estado de negación, no aceptas que estás en sobrepeso. Entonces, no te pesas. Es más, no tiene pesas en tu casa. ¿Por qué no tienes una pesa en tu casa? O sea, no entiendo por qué una persona no tiene pesa en el baño. ¿Por qué no tiene pesa? No, porque es que, ven, verdad, verdad. ¿Por qué no tienes pesa en tu casa? ¿Por qué no tienes una pesa en tu casa? No entiendo por qué no tienes una pesa en la casa. Bueno, te dejo la pregunta. Entonces, ¿es natural del ser humano, es natural resistirse al cambio? Claro, vuelvo y insisto. Este cerebrito reptiliano, está lindo mi cerebro. Ay, yo amo ese cerebro. Ese cerebro es muy lindo. Ese es una belleza de cerebro. Ay, pero ¿dónde está mi cerebro reptiliano? Mira, no lo encuentro. Se me perdió el reptiliano. Míralo acá. Este cerebrito no se resiste al cambio. Y él dice, ay, no, no quiero cambiar. Me quiero quedar cómodo, andando, comiendo, bebiendo. O sea, ¿cuáles son los cinco placeres de la vida? A ver, escríbanme. ¿Cuáles son los cinco placeres de la vida? A ver, ¿yo qué amo hacer? Comer sin engordar, beber sin emborracharme, enamorarme sin sufrir, ir al baño, ir al baño. No sé si quieren que le diga la palabra correcta o la incorrecta. Ahorita se me va saliendo. Hay varios, hay unos placeres en la vida que uno de ellos es comer. Me encanta comer, amo comer, pero hoy cambié y me comí algo más saludable antes de empezar. Pero bueno, entonces, la fortaleza en la negación del sobrepeso es natural del ser humano ofrecer resistencia al cambio. Pero, ¿cómo darme cuenta que estoy en la etapa de la negación? Comenzaré con varios ejemplos. Cuando tratan de tomarte una foto de cuerpo entero y te ubicas detrás del otro. ¿Te ha pasado? A ver, cuéntenme. Cuando les toman una foto, ay, no, 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 no. A mí no me gustan las fotos. A mí no me gustan las fotos. Ese video no me lo haga. Espérate un momento que me vas a tomar la foto y ahí mismo lo primero que hacen es esconder la barriga. Se tapa detrás del otro. Pon el uno a la cámara. No me tome fotos. No los vaya a poner en Facebook. Ay, yo no sé, Maribel, le encantan las fotos y si le encanta ponerse en ridículo. No me ponga, no me tome fotos. Me escondo. Comer, bailar, dormir, viajar, pichar, cagar y orinar. Esos son los placeres de la vida. Nada más rico que uno ir al baño. Pero entonces, y lo dije, lo dije. Listo. Entonces, cuando tratan de tomarme una foto y ahí mismo pongo así. No me tome fotos que no me gustan. A ustedes les ha pasado. Y si no, entonces vení. Espérate un momentico. Yo me hago aquí que no se me vea sino la cara. Porque la barriga ni modo. O sea, no, así mejor me escondo. Entonces, el estar, esa es una buena, Vanessa, si te gustan las fotos, eso es bueno. Listo. Entonces, ese es un ejemplo. Cuando te tomas una foto y escondes la panza. Llegan y me toman la foto y yo, me escondo. Esconda la foto. Pero, ok, lo que comes tanto en cantidad como en calidad. Se come en una vaca así. O sea, le sirven una carne y se la sirven así de grande, con arroz y una montaña. Ustedes han visto cuando, no sé si se han puesto a observar la gente, cuando hay bufet o cuando uno, no cuando le sirven en la mesa, sino cuando hay un bufet que uno va y se sirve. Es que no, es que yo quiero de todo un poquito. Y cuando usted menos piensa, echa y echa y echa y echa. Cuando usted se va a sentar, va con una bandeja así de grande. Y usted, y usted no lo ve, le parece normal y dice, no, es que hay que aprovechar a comer hasta ahí para comérsela. Listo. Entonces, esta semana me encontré con alguien que estaba realmente gordito. Entonces, yo le dije, porque mi esposo, les cuento una cosa, que lo que hace que estoy hablando del tema del sobrepeso, imagínense que mi esposo ha bajado de peso. ¡Aaah! Mi esposo, que no me para bolas, que no me escucha, que ese dice, ay, ya está hablando ahí. ¡Ah! Imagínense que ha bajado, más el de peso que yo. Es más, por aquí les voy a mostrar una foto. Es que este muchacho no me lo ha mandado. Le voy a decir, papi, le voy a decir que me mande la foto. No sé. Pásame la foto. Ok. Entonces, otra cosa, el muchacho me decía, María Inelda, uy, no, es que, ¿sabe qué? Yo no desayuno, yo me mantengo muy ocupado. Yo, la verdad es que yo casi ni como. Y yo, oh, y me da un pesar, porque la verdad que es que las personas sufren mucho con la obesidad. A los hombres les queda más fácil. O sí, ah, claro, porque ellos trabajan, será más, no sé, porque la verdad que eso es algo que me parece raro. Entonces, el muchacho me dijo, yo no como, yo no desayuno, yo me como, pero por la noche llego a la casa con un hambre y, claro, come después de las 7 de la noche. ¿Y qué se come? Se come una pizza, se come unas alitas de pollo deliciosas, se come una vaca como a las 9 de la noche. Eso es lo peor que puede pasar. Es mejor que te levantes y hagas eso en la mañana, pero como el problema es que tiene un desorden alimenticio. Entonces, lo que comes tanto en cantidad como en calidad y, sobre todo, que comes después de las 7 de la noche. Yo no sé si ustedes han visto que es uno con esa hambre 11 de la noche y uno va tragando, llega uno a las 3 de la mañana a la casa de una parranda y lo único que hace es comer. Entonces, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo. Niegas que la obesidad es una enfermedad, igual que el alcohólico. No, yo no sé quién, yo no soy borracho y el día que yo quiera, dejo el alcohol. Pero pásenme otro aguardiente. ¿Conocen algún borracho en la cuadra? ¿Conocen algún borracho en la cuadra? Esos borrachos en la cuadra que dicen que en cualquier momento que ellos quieran, dejan el licor y lo dejan, pero para él. Entonces, hay que reconocer que el alcoholismo es una enfermedad como hay que reconocer que la obesidad es una enfermedad. El problema es que la sociedad normal y común y corriente a nivel científico, a nivel de todos los políticos, científicos, educacional, en todo, digamos, el sistema que tenemos está negando que la obesidad es un problema. Entonces, como niegas que es un problema, no hay un tratamiento, digámoslo, para eso y simplemente nos vamos dejando y nos vamos dejando. Entonces, dices, no, es que yo estoy gordo porque es que yo no tengo la disciplina que usted tiene. Lo que pasa es que yo no soy disciplinada. No, no, no. Eso se llama negación. El problema no es de disciplina. El problema es de negación. Lo que estoy haciendo hoy es que te des cuenta que estás en un estado de negación. Y la negación tiene diferentes pasos. O sea, es un proceso psicológico. Te estoy dando ejemplos porque si en alguno de los ejemplos que yo te he dicho te sale a hacer un monólogo. Ay, ¿será que me hago un monólogo? Me va a hacer un monólogo, Vanessa. Porque, ¿sabes qué? Yo soy... Cuando yo quiera dejar el guaro, lo dejo, mamacita. Pero, ¿sabes qué? Está semiot. Ay, qué linda. Listo. ¿Crees que podrás... ¿Crees que podrás comer con moderación? Entonces, ustedes siéntense a observar cuando van a una fiesta y hay buffet. Y ustedes se van a dar cuenta, el que come con moderación se sirve un poquito y se va y se siente y come tranquilo. Y el gordo se para de la mesa, se trae una bandeja así de grande que se le va a caer el plato y fuera de eso, vuelve y se para y va y come otra vez. Entonces, dice, no, 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 es que estamos aquí en fiesta y hay que aprovechar. La comida no se bota. Listo. Dice, no, es que yo estoy aprovechando la carne de una vaca, más o menos. Piensas que en el momento en que tú decides hacer la dieta, usted lo va a hacer. Entonces, uno dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a empezar mañana. Mañana empiezo la dieta. Porque es que esta semana el problema es que hubo una fiesta y comí. Les cuento una cosa. Imagínense que anoche, como aquí es día de fiesta, hoy es día de fiesta, anoche me fui para una discoteca y estaban haciendo costillitas deliciosas que se me hace agua la boca, todas deliciosas. Y les dije, no, voy a comer porque yo comí y dije, o sea, que si yo como después de las siete de la noche, yo ya estoy mal. Y era la una de la mañana y me ofrecieron costillas. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Bueno, adivinen qué hice. ¿Me las cogí o no me las comí? Les dejo la adivinanza. No me las comí. Y les dije, no quiero costillas porque yo estoy aprendiendo a, 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 a cerca de la obesidad y acerca del sobrepeso y hoy no me las voy a comer. Entonces, es importante que, que cuando digas, es que no, ¿sabe qué? Voy a empezar mañana porque igual anoche pude decir, me las voy a comer y mañana, mañana empiezo a cuidarme. Pero pienso que no. O sea, pienso que, que tengo que tener también conciencia. Busco siempre excusas y dices que no comes mucho. Ese es otra, otro problema. No, es que yo no como mucho. La verdad, no. Dices que no desayunaste, que no tienes tiempo de sentarte a comer tranquilo, que estuviste muy ocupada y en la noche a las nueve te sientas con una pizza y unas alitas picantes de pollo con salsas. La falta de actividad física porque es que no tienes tiempo. Eres una persona tan ocupada que no puedes hacer ejercicio porque eres muy ocupado. Entonces, las ganas de adelgazar la niega porque el miedo que te genera a pensar en la posibilidad de fracasar en el intento. Muchas veces no decimos que vamos a bajar de peso por un miedo interno a fracasar. Entonces, mejor yo no me voy a exponer porque me da miedo. Es como el miedo que, digámoslo, es un miedo que yo tengo. Es el miedo de decir, ay, hijo de puta, yo voy a decir que voy a bajar 20 libras en el reto de 45 días y si no lo logro, yo voy a quedar en ridículo frente a Marta. Yo voy a quedar en ridículo frente a Sara. Yo voy a quedar en ridículo frente a Blanca. Ay, qué vergüenza. Yo me voy a tapar la cara. Entonces, me voy a desaparecer y me voy a retirar de acá del Facebook y no voy a hacer más Facebook Live y me va a entrar un problema porque me da miedo quedarles mal a ustedes y, sobre todo, a mí misma. Me da miedo quedarme mal y como me da miedo quedarme mal, me quedo en la etapa de la negación. Entonces, ese miedo hace que no, digamos, sí, ok, acepto, tengo un problema. Entonces, utilizas frases como esta. Tan gordo no estoy, no, yo no me veo tan gorda. Miri, verá, ¿qué me sirve esta blusa? Y uno con la barriga así, la blusa ya estirada a más no poder y en sobre barriga aquí en la panza. No, yo no estoy tan gorda. Desde que me casé fue que me engordé. Mire, veá, yo le voy a decir por qué yo me engordé. Y empieza una lista de por qué. Díganme la lista de por qué. Veá, es que yo me engordé porque como yo me casé, entonces el único momentito que tengo para estar con mi esposo es cuando él llega a las 7, 8 de la noche y para poder compartir juntos comemos los dos. Y entonces yo pienso que la comida es el afecto y el cariño que le doy a mi esposo. Sí, usted se la está comiendo. Es que la verdad que nosotros somos muy simpáticos. Otro, otro. Me mantengo muy ocupado y no tengo tiempo de estar cocinando. Entonces como en cualquier parte parado y a la carrera. Y no me saco 5 minutos para comer. Porque es que yo soy muy ocupado. Yo soy una persona que trabaja todo el día. Usted que está sentada ahí en el escritorio es la que puede hacer eso. No toman agua porque es que trabajan todo el día y no pueden estar tomando agua todo el día. Me mantengo muy ocupado. La razón por la que no como mucho es porque. Busquen todos sus por qué. Vanessa, busca todos tus por qué. Vamos a empezar. Alei Dalmonte, busca tu por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Silvia, Yasmín, ¿por qué? ¿Por qué? Busca la razón por la que como mucho es porque. Y haz una lista de todos tus por qué. Y te vas a dar cuenta de que tienes muchos por qué. Sí, Silvia, Salomón Aguilera, Vane Muriel, Lupita, Luz López. Pregúntate, escribe. La razón por la que como mucho es porque. Entonces vas escribiendo esa lista, Lupita, Iliana, Ruiz Diego. Oiga, los hombres no hablan, Luz López. Aquí todas estamos conversando y los hombres ninguno. Guadalbello, Blanca, Sara, Cristian, Salcedo. Bueno, ningún hombre quiere hablar, pero bueno, nosotras las mujeres hablamos por ellos. Entonces haz una, escribe, mira, pon, coloca en el cuaderno, en el cuaderno y escribe. La razón, la razón por la que como mucho es porque. Y haz una lista, haz una lista. Porque es que fui a la fiesta y había mucha comida. Y qué pesar botar comida. Mi mamá toda la vida me dijo, ¿Cómo has que eso, mija? Qué pesar botar comida. Mija, coma, coma. La manera que expresamos nosotros los latinos, el cariño y el afecto es dando comida. Entonces, despreciar la comida es falta de mala educación, es falta de, es que te estoy haciendo un desprecio. Y las personas, las mamás sobre todo, nos esmeramos en hacer comida. Y cuando llega alguien a la casa, lo primero que hacemos es, ¿Quieres comer? Pero no le da una manzana, no le da una pera, no le da lechuga, no. Le da comida para saciarse, para quedar hielo. Listo. Otro, otro. Me mantengo muy ocupado. A nadie. Otro es, no, es que a mí nadie me dice yo que tengo que hacer. O sea, yo estoy gordo porque es que no he podido encontrar la manera de bajar de peso. Entonces, yo le digo, mira con los batidos. Y me dicen, ay, no. No me hable de batidos que eso rebota. Y lo que le rebota a usted es que usted no se ha educado, que es diferente. Otro me dice, no, es que sabe que, María, que en él, vea, yo lo que voy a hacer es que el lunes empiezo. Cuando yo quiera, yo me lo propongo y yo lo voy a hacer. Fíjate con cuál negación te sientes más identificado. Es importante que empieces a mirar cuál es esa negación. Empiezas, escribe. Yo sé que uno escribiendo encuentra muchas cosas. A la gente no le gusta escribir. Pero escribe y te vas a dar cuenta de todo lo que vas a descubrir. ¿Cuál es tu forma más habitual de negar que estás en sobrepeso y obesidad? Ahora bien, te estarás preguntando entonces. Y entonces, María y Melda, ok, ya me di cuenta. Me escriben, por favor, por qué comen tanto. ¿Por qué niegan el sobrepeso? ¿Por qué se me están comprando talla L? ¿Por qué compran una talla más? No es la edad. Yo tengo 50 años y yo ya me estaba comprando talla 12. Y no, señora, yo soy talla 10. Yo no entiendo por qué tengo que comprar blusas talla L. Si yo soy chiquita, yo no soy grande, físicamente alta no soy. Mi contextura es gruesa de, o sea, pero yo no tengo por qué tener blusas talla L. Entonces, mucho cuidado con la ropa que se están comprando. Y me estarás preguntando entonces, bueno, María y Melda, listo. Acepto. ¿Cómo entonces supero la negación? Vamos a hablar. ¿Cómo supero la negación? Entonces, la negación, te diré que la negación es un proceso de recuperación que atraviesa varias etapas. Es como cuando mi mamá se murió o cuando a alguien a uno se le muere que uno ama profundamente. El primer momento es, se murió. ¡Ay, no! No puede ser. ¿Cómo así? O sea, es algo innato en el ser humano y es un proceso doloroso. Y acuérdense que nosotros nos protegemos precisamente del dolor, entonces de la pérdida. Y lo primero que hacemos es, fíjate, cuando alguien te llama y te dice, se murió tu mamá, lo primero que uno hace es esto. Es taparse los ojos y decir, no, no puede ser. Y más si alguien se muere de repente, o más si alguien se muere en un accidente, o más si alguien lo matan, o más. No sé si han tenido alguien que realmente sufra de eso, que lo matan. No, lo primero que hace es ponerse las manos acá y así, y baja la cabeza. Y ese es el primer estado de negación. Les expongo el ejemplo con la muerte, porque pues yo lo viví con mi mamá, y viene una, como una rabia. Luego viene una, como que fue puta, me enojé. ¿Por qué? Porque a mí, es que no entiendo. ¿Por qué mi mamá se murió así? ¿Ella no era tan mala? ¿Por qué? Si ella podía haber vivido más. Y viene una, como una rabia, como una impotencia, como, y no, es que no, y porque yo me engordo. Es que porque otros comen, y comen, y comen, y yo no. Y entonces es una rabia, y es una, un desespero grandísimo. Entonces viene otra, otra etapa, que es, yo reconozco que tengo ese problema, pero tengo rabia. Me estoy molesta. Y es importante que sepas, esas etapas de la negación son, la negación, me revelo, tengo una negación interna, después digo, ok, voy a reflexionar, hago conversaciones internas, y entonces digo, ok, acepto que tengo un problema, y voy donde el dietista, y me pone toda la lista del horno, y yo soy por dentro. Ajá, oigan a este, me va a poner a aguantar hambre. Sí, voy a bajar de 8 a 16 libras y tener mejor salud. Ajá, claro, cualquiera baja de peso si no come. Si no come ningún tipo de pescado, no pescado, no comidas fritas, no dulces, no helado, no pastas de ningún tipo, no arroz blanco, no azúcar de ningún tipo, no soda, no leche de vaca, no café, no productos enlatados, no batidas alcohólicas. No, pues, este me va a matar, y me cobró para decirme eso. ¿Saben yo qué hace? Cuando lo miraba yo, ok, y yo le aseguro que usted va a bajar de 8 a 16 libras en dos semanas si hace eso, y si no hace eso, no me diga que no le funcionaron los medicamentos. No, pues, sí, o sea, me va a matar. ¿Sabe qué me dio a mí? Me dio rebelión, me rebelé, me molesté, me dio rabia, y dije, oigan a este otro. Ah, y otra cosa, no coma después de las 7 de la noche, no uvas, no guineos, no maduros, no mango. Oigo, oíste, me va a matar de hambre, a mí eso me da rabia, y no, y sabe qué, y tome solamente batidos y batidos y batidos, y usted va a bajar de peso si toma solo jugos y jugos y jugos y jugos. Entonces, ahí hay una, inmediatamente entro en un estado de negación, en un estado de rebeldía, y no lo acepto, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. Pero luego, después de que te das cuenta de que estás en ese estado, lo importante de estos estados es darme cuenta en qué estado estoy. Entonces, puede ser que estoy en el estado de negación, puede ser que ya lo acepté, pero que me revelo a aceptarlo, puede ser que empiece con una negación interna. Entonces, voy donde el dietista, me manda la lista, pero por dentro soy, y lo miro así, claro. Y por dentro soy, sí, claro. Si no como, nada, adelgazo, mi mamá se murió de hambre, claro. Y es uno con una rabiecita y como, ay, claro, si usted toma batidos todo el hipocutadía, adelgaza, porque adelgaza, claro, es que no. Sí, pero el problema es que lo hago y dejo de tomar las cosas y inmediatamente vuelvo y subo. No me está dando la solución. No, no es lo que yo quiero. Entonces, hay una lucha, hay una pelea conmigo. Pero, vuelvo e insisto, tengo que empezar a reflexionar. Bueno, Maríneida, entonces, ok, entonces necesito ayuda. Y ahí fue donde yo ya les dije a ustedes, muchachas, estoy gorda, me abandoné. Necesito ayuda, por favor. Y empecé a poner esto en el Facebook, estoy gorda, me abandoné, tengo sobrepeso. Y muchas personas me ayudaron, me dijeron, vea, tome limón, haga esto, haga esto, haga esto, compres esto, en fin. Y ahí, en ese momento, es cuando uno entra en la etapa de, digamos, de la reflexión y empieza uno a decir, ok, entonces, entonces, a ver, denme un segundo. Entonces, yo puedo, yo puedo, yo puedo empezar a darme cuenta de que definitivamente sí necesito ayuda. El primer paso para que un alcohólico cambie es pedir ayuda, es darse cuenta y es decir, sí, acepto que soy alcohólico. El primer paso es decir, sí, acepto que estoy en sobrepeso, sí, lo acepto. Y dígame qué tengo que hacer y dígame, estoy dispuesta a que me ayuden, estoy dispuesta a buscar estrategias, estoy dispuesta a ir donde este, estoy dispuesta a ir donde este, estoy dispuesta a ir donde este. Entonces, busco ayuda, empiezo a ir hasta donde el psicólogo, empiezo a buscar ayuda con un coach, con una persona que me diga realmente cuál es el problema. Y hoy, yo ya me di cuenta cuál es mi problema, acumulación de pesos por la muerte de mi mamá, pero eso se los voy a decir más adelante porque tengo que ir en este proceso. Entonces, cierro. ¿Cómo superar la negación? La negación la supero primero, tengo en cuenta que es un mecanismo de defensa del ser humano y a cualquiera le pasa por cualquier circunstancia y por cualquier razón. La negación es un mecanismo inconsciente que te protege del dolor de saber y del dolor de tener que cambiar. La negación es para protegerte del cambio, porque cambiar duele. Sí o no, Vanessa, que duele. Ya no echarle la culpa a nadie, duele. Sí o no, Lupita, que duele. Sí o no, Sara, que duele. ¿Duele cambiar? Sí, porque me tengo que hacer cargo de mí, porque no está en el afuera, está en mí. Con esto cierro y ahora voy a empezar a leer. Todas me hablaron muchísimo. Muchas gracias. Terminé y quiero que sepan que la negación es un mecanismo inconsciente que te protege del dolor de tener que cambiar. Duele cambiar. Sí, duele mucho. No garantizo que vamos a ser, sí vamos a ser felices, pero hay que cambiar. Acuérdense de la oruca cuando pasa a ser mariposa. Primero es un gusanito, después es una oruca y ella tiene que reventar fuerte con sus alas para poder ser mariposa. Y a una crisálida no se le puede ayudar a reventar esa crisálida porque sus alitas quedan inválidas. Eso es algo que no se puede. Entonces el cambio es tuyo, es una decisión tuya, es tu responsabilidad. Duele, sí. Para una mariposa es ser mariposa y duele salirse de la crisálida. Para yo nacer mi mamá tuvo que padecer un dolor para yo poder salir por la vagina de ella. Para poder nacer tuve que ensangrarme, tuve que tener un dolor. Pero ¿saben qué? Eso es vida. Entonces, por favor, es normal que estés en proceso de negación. Es normal que lo vivamos. Pero ten en cuenta que ese es un proceso para protegerte. Ten en cuenta de que vas a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo me engordo? Ten en cuenta que hay una negación interna, que hay una conversación. Bueno, reflexiona y acepta. Son cinco pasos para superar la negación. Lo puedes hacer. Yo lo estoy haciendo. Y ese es el primer paso para encontrar una solución. Entonces, me gustaría que me dijeras qué aprendiste hoy. He terminado el tema. Yo no sé de dónde sacó tanta información porque hablo como una lora. Y ahora sí, ya, a leer los comentarios. Porque es que el tema quería darlo todo completo porque me parece que es muy, muy, muy importante ese estado de negación. Dice, Bané, uno se ríe mucho por acá. Sara dice, a mí me encantan las fotos, pero de rostro. No por el tema del peso, sino porque no sé posar. Ah, no sabe posar. Ah, bueno. Pero entonces, ¿hay algo dentro de ti que escondes? Te lo dejo. Te dejo la inquietud. Ok, me caen gordos los hombres que ellos no batallan para bajar de peso. No, ellos no batallan. Pero ayer mi esposo ya me dijo, porque salimos y lo vieron muy delgado, y me dijo, no, mami, yo sí quiero bajar de peso. Mira, él sí quiere bajar de peso. Lo que pasa es que ellos se lo guardan. Ellos se quedan, ellos guardan eso, esa información. Espera, voy a mirar a ver si ellos se guardan eso. Ay, benditos, mis amigos. Voy a, estoy mirando a ver si veo una foto. No, pero es que esta foto. Ah, bueno, aquí está mi esposo. Pero tengo que tomarle una foto de cuerpo entero, y se la voy a tomar, y se las voy a mostrar. Es que al escondido. No, pues, no esconda tanto María Ineida. Pero a los hombres les queda más fácil. Claro, Luz, lo que pasa, Luz López, lo que pasa es que yo creo que los hombres trabajan más físicamente. No sé, puede ser. Bueno, automáticamente, automáticamente por tu cambio. Luz dice, nosotras tendemos a reservar la grasa porque estamos para generar vida. Sí, puede ser, Luz, eso también, puede ser eso. Y por eso acumulamos grasa en la zona abdominal. Sí, tiene como sentido uno acumular la grasa en el abdomen para poder, porque somos las que damos vida. Tendrá que ver qué bien te sale de borracha, comadre. Ah, no, mija, ¿sabes qué? Ah, no, es que nos tomamos el otro. Salud. Salud, parcera. Ay, Lupe, ¿tú es qué? Ándale, mamá, a tomar un guaro. Ah, mire, a ver. Marta le da risa. Dice, Sara dice, total luz, pura genética descendencia, pero, ¿y las flacas? ¿Qué comen con todo? ¿Ni un gordo de qué planeta vendrán? Sara, sí, ¿verdad, no? A veces hasta digo, o será que es que hay unos que vienen de otro planeta que no engordan y no sé. Vanessa dice, te sale a hacer un monólogo. Sí, voy a hacer un monólogo en estos días. Vane dice, sí, Sara, y conozco varias que comen por montones y hasta tienen dos hijos. Es genética que no engordan. Ay, sí. Ayer conocí un muchacho que comía y comía y comía y me decía que él no subía de peso. Y yo no pude comerme mis costillitas porque, pues, era la una de la mañana y yo dije, no, no lo voy a hacer. Pero, bueno, Lupita dice, a mí también me caen gordas las flacas tragonas que no engordan. Con gusto me siento como en comedor impulsivos anónimos. Bueno, yo me considero comedora anónima. Igual que alcohólico anónimo, comedora anónima. Ok, Vane dice que yo aquí adoloría muerta de la risa. Ah, bueno, me gusta, me gusta, Vanessa, que me están mirando raro. Ah, bueno, chévere que te rías. La risa es una excelente terapia. Muy bueno, me alegra. Marta dice, mañana nunca llega. Exactamente, Marta. Es mañana lo hago, mañana. Mañana lunes y hoy es lunes y hoy es día de fiesta aquí en Estados Unidos. Entonces, tampoco lo puedo hacer. Cuéntame qué aprendiste. Luz, muchas gracias por todos tus comentarios. ¿Por qué no? Tu cuerpo al pasar las horas, estar activa, necesita nutrientes, sea de día o de noche. Claro. Es importante, después les voy a dar todos los, voy a acumular toda la información. Tengo información de este lado, tengo información de este lado, tengo información de este lado. Mejor dicho, acumule toda la información y les voy a dar las soluciones que yo he ido encontrando. En este momento les estoy dando todas las etapas por las que yo he vivido para poder ayudar y decir, ¿quiere bajar de peso? Lo primero no es montar a una persona en la pesa. ¿Por qué? Porque empieza el monólogo a hablar, a mirar uno al nutricionista y a empezar, claro, pues sí, claro. Si no, ¿cómo es? Y empieza uno con rabia con el nutricionista y yo, es algo normal. Listo. Entonces dice Lupita, dice, yo porque no hay tiempo para el esposo. Exactamente, Luz, el único momento que tienes para estar con tu esposo es cuando él llega a las 8 de la noche y le hiciste una comida delicioso, entonces lo vamos a acompañar a comer para que él no coma solo y me pongo como una vaca. Exactamente, eso es algo. Yo me engordé cuando me fui para la USA, me subí casi 15 kilos. ¡Guau, Sara! En serio, es que aquí la comida, ah, otra cosa, es que la comida de aquí de Estados Unidos tiene muchos esteroides y a los pollos les echan esteroides y los inflan, entonces a nosotros que nos comemos el pollo también nos inflan. Lupita, yo suelo. Bueno, dice también cuando estoy ansiosa, claro, la ansiedad hace eso. Sara dice que cuando regresé de la USA, bajé 7 kilos de peso y cuando enfermó mi mamá y falleció, volví a subir. Sara, de ese tema quiero hablarles. Hoy lógicamente no voy a poder porque ya terminé el tema de la negación del sobrepeso, pero quiero contarles la historia que tengo con respecto a que subí 20 libras y quiero contarles que tiene mucho que ver con la muerte de mi mamá, adicional a todo lo que estamos hablando, pero a veces somatizamos la muerte de alguien en nuestro inconsciente y subimos de peso y eso se los voy a contar, pero eso va a ser más adelante. Lógicamente va a ser en el reto, pero el tema es muy importante que lo toquemos. Vanessa dice, porque me da mucha ansiedad, porque comienzo con la comida, porque me da placer comer. Sí, estoy triste, angustiada, enojada, feliz. Me desquito comiendo. Exactamente. Bravo, Vani. Me encanta, Vani, porque estás encontrando tu por qué. Cuando encontramos nuestros por qué, entonces quiere decir que estás dispuesta a aceptar. Cuando haces el paso tres, que es que yo lo hago, lo hago por qué, por qué, eso ya vas encontrando respuestas. Dice que Lupita, yo tengo dos hijos delgados y uno con obesidad. Los delgados no se terminan el plato, pero, oh, my God, pero no los obligo a comérselo, pero mi hijo obeso se sirve tres veces. Claro, el obeso tiene un problema, digamos, la pregunta es de que tienes hambre y a veces el hambre es necesidad de afecto, pero vuelve y juega. Después, vamos a trabajar esas partes. Lo que pasa es que hoy solamente estamos en el estado de negación, pero tiene mucho que ver con la necesidad de afecto. Cuando estoy ansiosa, me gusta comer cosas triturantes como cacahuates y hielo. Oh, mira, pero el hielo es bueno porque no te engorda, ¿no? Luz López dice que cuando, como cuando también le son infiel, come más. Eso es verdad. Los dulces, wow. Marta dice, no, 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 no. Tiene una carga alta de índice glicémico. Exactamente, los dulces se convierten en grasa y los dulces, la verdad, que sí son, sí engordan. O sea, definitivamente te enferma mucho el azúcar. Es más, tengo entendido que el azúcar es como un veneno para nuestro cuerpo, pero es complicado. Sí, es el primer paso para ser consciente. Listo, entonces, Kea, muchas gracias que todos me compartieron. Nuestra mente está enganchada en pensamientos que nos estancan. Muchas gracias, Verdi, Mercy, Karina. Bueno, ningún comentario de los hombres. Los hombres siguen ausentes. Algún día, yo sé que los hombres van a adelgazar más ligero que nosotras. Pues, póngale cuidado y verá. Ellos no dicen nada y cuando usted menos piense, mi marido va a estar sin nada de barriga. Y van a darse cuenta y verán que sus esposos van a, cuando yo cambio, mi entorno cambia. Pero el cambio tiene que ser en mí. Bueno, los dejo. Muchas gracias. Cuéntame qué aprendiste hoy, exactamente qué aprendiste. Y la aceptación es el primer paso para poder hacer cualquier tipo de proceso. Entonces, termino borracha diciendo, ¿sabe qué? Acepto que soy alcohólico. Acepto que tengo un problema. Ay, pero qué pereza dejar el licor como es de bueno. Acepto. Acepto que tengo un problema. Acepto que soy borracha. Bueno, los dejo. Mañana nos vemos. Bye, comadre. Chao. Chao, claro. Ah, bueno, tu esposo es delgado. ¿Cómo está mi Adriana, bella y hermosa? Véase el video, por favor, señoritas. Compártan el video y vamos a ver. Mañana hablamos. Mañana a las 11 y 11. Mañana vamos a hablar. Ya les voy a decir de qué vamos a hablar. Mañana vamos a hablar de, digamos, ya vamos a empezar con el tema realmente de... qué es el sobrepeso desde el, digamos, desde el punto de vista emocional y cuáles son esos conflictos que nosotros estamos buscando o sanando con la comida. Mañana lo hablamos. Chao. Gracias a ustedes. Hola, mi Adriana bella. Mi Adriana hermosa. Chao. 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 Gracias.